Shabbat Shalom. El mensaje de hoy está en el Salmo 125. En este Salmo Dios proporciona estabilidad a todo aquel que confía en Él. La confianza en el Señor es una característica del pueblo de Dios. Significa encomendarle nuestras vidas, depender plenamente de su palabra, lo que incluye la obediencia. Vamos a leer el verso 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre. Podríamos decir que tu vida y mi vida es segura por la presencia del Señor. Jerusalén estaba rodeada de montañas. Eso hacía de ella una ciudad segura. Pero la seguridad estaba en el mismo monte Sion. Segunda de Crónicas 5.2. El rey Salomón construyó el santuario, el templo de Dios. Y ahí estaba la presencia de Dios. Por eso dice que ese monte no se mueve, permanece para siempre. Donde está la presencia de Dios, es un lugar seguro. Por eso, camina con Dios. Permite que Él guíe tu vida, entre en tu corazón. El verso 5 dice, Paz, la paz sea sobre Israel. Yo podría decir aquí, la paz sea sobre María, sobre José, sobre Esther, sobre Juan, sobre Víctor, sobre Manuel. Que la paz sea sobre ti. Ya sabes que paz significa Shalom, plenitud, integridad, bienestar. Oh querido, que la plenitud, la integridad, el bienestar, rodee en tu vida, cerca en tu vida, permanezcan en tu vida, gracias a la presencia del Señor. Adelante con esperanza. Que Dios te bendiga, hoy y siempre. Shabbat Shalom. Tua gloria soberana.